¡Vamos a ver qué nos propone! ¡Vamos a ver qué nos propone! ¡Vamos a ver qué nos propone! ¡Vamos! ¡El aplauso para ellos! ¡El aplauso! ¡Apoya a sus favoritos esta noche! ¡Vaya combinación de golpes! ¡Vamos! 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 amigos, bienvenidos a nombre de Colombina Evolucía. Ahí estamos. ¿Bien? Ante todas estas peleas van a ser transmitidas en internet. Si usted tiene algún amigo en el extranjero, dígale cómo se divierte sanamente en Puerto Barrios. Pero tomando cerveza, gallo. La mejor cerveza. Cuando tengan ahí a las dos esquinas. Estas son las peleas preliminares. Las estelares vienen en pocos minutos. Pero la gente de Puerto Barrios que toma gallo y ante todo, que le gustó el show, por favor, los que están en la barra, desde aquí para allá, las estelares vienen. Por favor, una bulla, a la una, a las dos, y a las tres. Ok. Bueno, ya estamos listos. Esta noche, el resultado está de la siguiente forma. Ganador, esquina roja, Adolfo. ¡Bien! Estas peleas van a ser transmitidas en internet. Si usted tiene algún amigo en el extranjero, dígale cómo se divierte sanamente en Puerto Barrios. Pero tomando cerveza, gallo. La mejor cerveza. Ok, cuando tengan ahí a las dos esquinas. Estas son las peleas preliminares. Las estelares vienen en pocos minutos, ok. Pero la gente de Puerto Barrios que toma gallo y ante todo, que le gustó el show, por favor, los que están en la barra, desde aquí para allá, las estelares vienen. Por favor, una bulla, a la una, a las dos, y a las tres. Ok. Ya tienes el... Bueno, ya estamos listos. Esta noche, el resultado está de la siguiente forma. Ganador, esquina roja, Adolfo. ¡Gracias!